¿Qué te llamas? ¡Moso, moso, moso! ¡Ey, qué noches! ¡Te la juntas, te la juntas! ¡Hasta la mano de un caón, maní! ¡Eto, halo! ¡Qué van a hacer aquí! ¡Y por qué se ha quedado al canal! ¡Que se ha quedado al canal! ¿Qué se ha quedado con mi vida? ¿Qué se ha quedado conmigo? ¡Adiós, 가서 me llegas a la Romans! ¡Váganlo! ¡Felicimparte! ¡No, dispare. ¡No, dispare. ¡Adiós, ¡amén, dispare. ¡No, dispare. ¡No, dispare. ¡No, dispare. ¡Adiós, dispare! ¡Pagol. ¡Pagol, pague! ¡Déna, ¡ádiós! ¿Ese su familia, ¿debe? No, no me hagas. ¿Ese? No, con caras. ¿Tú? ¿Tú o has tirado esa persona? ¿Has tirado ese chico? ¿He tratado de matar a todos estos niños? ¿Dónde estén los niños? ¿Qué es lo que ahora está? No te viste. ¿Estás sinines? ¡Done ком duro! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!